hola qué gusto estar nuevamente con ustedes gracias por acompañarnos en esta edición de halloween hoy te voy a enseñar a hacer este ranking esta calabaza en casa con las herramientas que tengas en casa bueno tenemos aquí nuestro ranking y lo primero que vamos a hacer es cortar la parte superior y con un cuchillo vamos a darle la forma yo lo que quiero es que sea como no recto sino con unos zigzags entonces vamos a empezar primero vamos a marcar el pan aquí como lo queremos cortar y una vez que ya hemos marcado cómo va vamos a hacer la parte superior del pan que entonces ahora sí vamos a proceder a cortar profundamente para poder sacar la parte de arriba con mucho cuidado entonces good job baby safety first never put your hand in the way of the blade okay so if you're gonna cut cut the other way or keep your hand off off of it correct okay oh sorry so there you go have to do this way yeah just be careful with what you're doing okay so do we need to keep the seeds right the seed can be in the oven you can you can have seeds but if you're not going to eat them then throw them up okay but people used to make pumpkin pies out of this to use it to eat it no it's just like squash the squash okay ahora vamos a remover esto con esta espátula que he comprado and then some people use this so when you make your face and you have your mouth then you can have the pumpkin throwing up and then you use this stuff to use it as nice so lo que vamos a hacer es usar este resto del del de la calabaza para que el nuestro punky parece que estuviera vomitando so yeah these little seeds like you can buy these in the store right yeah made okay miren así quedó entonces la parte de arriba y ahora lo que vamos a hacer es limpiar todo el scoop it all up scoop it all up vamos a limpiar todo lo que está adentro un segundito that's what's inside yeah bien una vez que hemos limpiado nuestra calabaza por dentro entonces ahora es el momento de hacerle el diseño los ojitos buenos valébolos y lo que voy a hacer es acompañarme de para marcar bien que sin error con esta cuchara para helado lo que voy a hacer es marcar los ojitos de esta manera y ahora para que nos quede redondita esta parte voy a usar esto es para sacar la de la sandilla para hacerla redonditos entonces lo que voy a hacer es ayudarme con esto para darle bien la forma redonda y 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 Entonces nos quedó de esta manera y ahora vamos a hacerle la sonrisa malévola nuevamente me voy a ayudar con el cuchillo y y le vamos a hacerle una sonrisa así sorry maquiavélica en este punto lo que vamos a hacer es extraer toda la parte naranja y una herramienta que te permite sacar con facilidad la parte naranja del pan king yo no lo tengo así que voy a usar este cuchillo y del fin ¡Gracias! Ahora vamos a iluminar nuestro Panky, la verdad es que hay muchas maneras pero estas dos que te voy a mostrar creo que son las más seguras, sobre todo si tienes criaturas. En el mercado existen estas lucecitas y lo único que haces es ponerlo por dentro y cierras el Panky. Y lo cierras de esta manera y así te quedaría el Panky. La otra manera de iluminar tu Panky o tu calabaza es con estas velas, me encantan porque estas por ejemplo tú las pones por 5 horas y se apaga automáticamente, entonces vamos a ponerlo así, yo las he puesto por 5 horas y lo que haces es ponerlo dentro del Panky. Y no cierras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!